La primera cosa que tenemos que advertir es que conciencia e inteligencia no son lo mismo. Conciencia e inteligencia no son lo mismo. Los niveles de conciencia son muy distintos a los niveles de inteligencia. Todos podemos tener inteligencia, pero todos tenemos también conciencia, pero el nivel de la conciencia no es lo mismo. En la mente racional nos dijo que lo importante era lo que veíamos, lo que tocábamos, lo que podíamos faltar, al igual que tanto tomar ver para creer. Y resulta que existen otras dimensiones donde no todo es a nivel material o físico. Y a eso es que estamos ascendiendo. Lo dicen las teorías orientales, las teorías de muchísimos filósofos, pensadores de muchísimos siglos, que los seres humanos ascendemos en dimensiones distintas. Y entonces eso es lo que estamos viviendo ahora a través de la tecnología que hay que luchar, pero la entregaron precisamente para ayudarnos a seguir creciendo en el proceso de evolución.